Muy buenas tardes. Ha llegado el fin de semana que esperábamos, un fin de semana que como les dije hace siete días, Teruel va a estar vacío. Teruel se va a vaciar. Madrid se va a llenar el próximo domingo en la Plaza de Colón a partir de las 12 de la mañana. Miles y miles de turolenses, de sorianos y de una veintena más de provincias de la España interior, de la España vaciada, van a clamar al cielo de la capital de España porque no les sobran los motivos, porque tienen muchísimos para protestar, para reivindicar, para reclamar las infraestructuras y las promesas que no se han cumplido, porque todavía hay mucho que hacer, porque los políticos lo apuntan en su agenda pero luego no hacen. Precisamente ayer los convocantes recordaban a los partidos políticos, que se han sumado muchos a apoyar la marcha, que precisamente no hagan ninguna ostentación de sus siglas, ni haya banderas, no quieren banderas ni símbolos, quieren ser la protesta, la revuelta de la España vaciada, la revuelta popular de las gentes que viven en Teruel o en Soria o en otras provincias del interior de España. El éxito está garantizado, se habla de 100.000 personas, es simplemente echar las cuentas de todos los que se han adherido, ojalá que sean muchos más y que esa voz llegue de verdad al Congreso de los Diputados, a las Cortes de Aragón, a todos los que tienen en su mano tomar medidas para frenar la despoblación. Justo en el día en el que el diputado por Teruel, que ha venido siendo objeto de polémica durante tanto tiempo, pues haya seguido en el aire por esa falta de acuerdo de los partidos políticos en el arco parlamentario aragonés. Mucho que contarles. Teruel, aquí y ahora. Comenzamos. Estás escuchando Teruel, aquí y ahora. En Teruel, aquí y ahora. La entrevista del día. Claro, hay que escuchar las propuestas de los políticos, lo que opinan sobre la situación de Teruel y su provincia. Y nosotros hoy, en la entrevista del día, Joaquín Moreno, candidato al Congreso por Ciudadanos, candidato al Congreso por Teruel. Una entrevista de Álvaro Edo. Esta semana hemos vuelto a pasear de nuevo por el centro de Teruel, acompañado por uno de los candidatos al Congreso por nuestra provincia. Joaquín Moreno encabeza la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Teruel. Es alcalde de Utrillas y fue presidente de Compromiso con Aragón, formación que fue absorbida por su actual partido. Hemos podido preguntarle sobre varios temas que preocupan a los turolenses. A la primera pregunta que le querría hacer es por esa serie de desafíos que está atravesando nuestra provincia y que parece que en la siguiente legislatura van a ser decisivos. El primero, obviamente, es la despoblación. ¿Qué propone Ciudadanos para esta situación? Bueno, pues Ciudadanos yo creo que es el único partido a día de hoy que ha hecho medidas concretas y medidas firmes. Soba y PP llevan 30 años discutiendo sobre el tema de despoblación. No han planteado nada que haya remitido esta despoblación. Hay que recordar que hemos perdido la mitad, el 50% de los habitantes en estos últimos 100 años. Tenemos 135.000 habitantes a día de hoy y hay unos responsables. Los gobiernos que han pasado por el Estado y por el gobierno de Aragón son los responsables. Ciudadanos plantea medidas concretas. La medida más importante para mí, que va a ser la medida de la campaña, es la reducción del 60% del IRPF para municipios de menos de 5.000 habitantes. Es decir, en esta provincia de Teruel, 236 municipios, todos se van a ver afectados por esta medida. Abrir la persiana en Alcorisa, en Alfambra, en Orrios, no es lo mismo que abrir la persiana de un negocio en Madrid, en Barcelona o Valencia. Por lo tanto, esta medida va a suponer que muchos autónomos, muchas personas que se planteen abrir un negocio, sigan abriéndola y la hagan en el medio rural. Otra medida importante, una tarifa plana para la mujer del medio rural. Una mujer que trabaja en el medio rural es una heroína. Trabajar en esta provincia es algo estoico. Por lo tanto, Ciudadanos plantea una cuota fija de 30 euros para las mujeres que quieran apostar por el medio rural. Y otra medida importante, que nos afecta a todos los españoles y debería ser iguales en todo el Estado, es el impuesto de sucesiones. Una persona mayor no se tiene que preocupar por dónde va a morir, se tiene que preocupar por disfrutar sus últimos años de vida y por disfrutar de lo que ha ganado. A día de hoy, en cada comunidad autónoma se cobra un impuesto de sucesiones. Ciudadanos plantea una medida clara, que no se cobre el impuesto de sucesiones y que sea en todo el Estado. ¿Para qué? Para hacer unas provincias en igualdad de oportunidades en todo el Estado. No puede haber estas diferencias abismales entre Navarra, Aragón, Cataluña o Valencia. Si ha pasado algo, ha sido que los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han cambiado sillones por presupuestos. ¿Y ese presupuesto dónde ha ido? Pues como en el último presupuesto hemos visto, el gobierno de Sánchez ha vendido los presupuestos que iban para la España de interior, para la España vaciada, para Cataluña. Para desarrollar infraestructuras en Cataluña y la provincia de Teruel, como la de Cuenca, como la de Soria, como la de Guadalajara, se han venido abocados otra vez al ostracismo. Por eso el 31, por eso este domingo, nos vamos a manifestar en Madrid y vamos a alzar la voz. Yo como candidato de Ciudadanos me comprometo por responsabilidad con esta provincia, porque yo quiero vivir aquí y quiero seguir estando aquí, a defender y alzar la voz en el Congreso, la palabra de Teruel y las necesidades y las infraestructuras incompletas o no iniciadas en esta provincia. Algunos miembros de su partido ya han confirmado que estarán en la manifestación. ¿Estará usted en esa marcha? Sí, yo voy a ir con cuatro autobuses desde mi zona. Yo pertenezco a la cuenca minera, se han fletado cuatro autobuses. Voy a ir con ellos, sobre todo porque es un momento histórico. Creo que va a haber un antes y un después de esta manifestación. Hasta ahora la España interior no ha contado nunca en unas elecciones generales. Esta vez sí, esta vez porque puede haber una irreversibilidad. En ocho años, si no hemos dado la vuelta a esta provincia, puede que muchos municipios ya no existan dentro de ocho años. Es necesario que todos vayamos a Madrid, que todos manifestemos y, lo más importante, es necesario que para las próximas elecciones generales las urnas cambien de voto. Yo voy a pedir el voto para Ciudadanos, pero lo que no entendería es que la gente de la provincia de Teruel vote al Partido Popular o al Partido Socialista, porque son los responsables de que esta situación de la provincia esté así. Aquí no hay políticas de mercado ni extraños inversiones que han venido de un sitio a otro. No, aquí ha habido una falta de compromiso con la provincia de Teruel y, por eso, pido el voto para Ciudadanos, porque me comprometo, como he dicho, alzar la voz por Teruel, alzar la voz en el Congreso de los Diputados. Algo que creo que no han hecho los anteriores diputados por esta provincia. Hola. Usted pertenece a un municipio minero y, como bien ha dicho, otro de los desafíos que atravesa Teruel es el problema en las cuencas mineras. ¿Qué propone Ciudadanos para paliar este tema? La reconversión de las cuencas mineras es un problema que no es de ahora, es un problema que viene de atrás. Ha habido cierres ya de centrales. Cerró en los años 70 la central de Aliega, cerró hace escasamente ocho años la central térmica de Escucha y el año que viene va a cerrar la central de Andorra. Esto no es una improvisación. Las centrales térmicas se abren con un plazo de viabilidad de 30 a 35 años. Por lo tanto, ningún responsable político debe extrañarse de que ahora se pida una alternativa para la reconversión de la cuenca minera central o la reconversión de Andorra. Aquí no se ha sabido trabajar ni se ha sabido plantear proyectos reales y de futuro. Yo soy alcalde de Utrillas. Como municipio minero nos hemos encontrado solos para iniciar una reconversión. Estos cuatro años hemos potenciado nuestras empresas. Tenemos claro que la cuenca minera tiene que vivir de la industria. ¿Y qué hemos hecho? Pues aplicar la industrialización desde el ayuntamiento en la medida de nuestras posibilidades. Hemos construido un vivero de empresas para que se instalen nuevas empresas. Nuevos autónomos, pero nuevos autónomos que están aquí, que no hay que traerlos de fuera. Gente joven que quiere iniciar su empresa se va a instalar en Utrillas con una nave construida por el ayuntamiento. A un módico alquiler y que va a desarrollar su negocio durante cuatro o seis años para después lanzarse a la iniciativa privada. Creo que es necesario medidas potentes como una infraestructura autovía que vertebre esta provincia. Desde Molina de Aragón, desde Alcolea, Molina, la autovía por las cuencas mineras es básico que llega hasta Alcañir. Así tendríamos toda la provincia vertebrada y así se podría sacar nuestra fabricación, nuestros productos. En Utrillas tenemos empresas como Tervalis, como Casting Ross, como Prefabricados Hernández o Espuña, que es una empresa que lonchea jamón y que está contratando a personal femenino principalmente, 110 puestos de trabajo. Por ahí pasa la reconversión. Utrillas es un modelo de reconversión porque hemos sabido adaptarnos a la situación. Andorra está en caída libre y ningún representante político del gobierno de Aragón ha puesto soluciones. El plan de la minería, 2013 al 2018, estamos en el 2019, todavía no se ha distribuido. Todavía, a día de hoy, más de 250 millones siguen esperando que en el Ministerio de Industria se le plantee una viabilidad, una infraestructura. Y creo que es necesario, de verdad, que nos creemos, que nos creamos que esta provincia es importante y tiene futuro. Y es una tierra de oportunidades, pero claro, necesitamos en igualdad oportunidades con otras provincias. Cataluña se ha desarrollado. Un ejemplo, todas las ciudades de Cataluña están comunicadas por tren de alta velocidad y nosotros todavía no tenemos ferrocarril, porque lo que tenemos no se puede llamar ferrocarril. ¿Qué es lo primero que le gustaría plantear en el Congreso de los Diputados? Para mí es básico dos cosas. La sanidad y las infraestructuras. El gobierno de Lambán se comprometió a hacer los hospitales, esta legislatura. La legislatura acaba y tenemos hospitales iniciados y sin ningún compromiso de finalización. Rápidamente, hay que intentar potenciar las infraestructuras, autovías básicas. La cuenca Teruel es una comunicación que nos situaría con la capital de España, con más de 10 millones de potenciales visitas e industriales cerca de la capital de Teruel. Y otra infraestructura básica es el corredor cantábrico mediterráneo. Tenemos que comunicar Valencia, Teruel, Zaragoza y todas las empresas que hay en la distancia. Un tren de mercancías con un tren de pasajeros moderno. No podemos aspirar a pedir algo que ya ninguna provincia de España lo tiene. Los trenes, los tamagotchi en Murcia se descatalogaron y sin embargo aquí están funcionando. Somos una provincia de segunda categoría y esto para mí es inadmisible. Por lo tanto, sanidad e infraestructuras. Y cuando tengamos esto, esta provincia tendrá su sitio en el mapa de España. De acuerdo. Y para terminar, ¿qué le diría usted a los turolenses para que confíen su voto a Ciudadanos? Pues yo les diría primero que reflexionen el voto. Llevamos 30 años sin actividad, 30 años abandonados, excepto en época electoral, 30 años sin inversiones. Hay que decir que ni la autovía Mudejar del Sompor al Sagunto se ha terminado. Todavía está en Jaca. Todavía no hay tráfico de mercancías hacia Francia. Hay que decirles que reflexionen. Que vean que el Partido Popular y el Partido Socialista no han aprovechado en Teruel nada más que los votos. Solamente para decidir en el Congreso cuándo ponían a un gobierno en una posición. Y sobre todo, para mí, es importante que apuesten por una opción política moderada, de centro y que de verdad puede trabajar por esta provincia. Porque lo que queremos es la España igualitaria entre todas las provincias. Que no haya desfases, que no haya prebendas. Cataluña, País Vasco, el Cupo Vasco. Podríamos decir innumerables ejemplos que al final lo que hacen es vaciar la España de interior y engordar la España del litoral. O la España que les interesa tanto a Sánchez como a Casado. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Teruel. ¿Oyen? ¿Oyen bien? Porque yo estoy empezando a notar, a sentir unas voces humanas en Teruel. Pero no unas voces cualesquiera. Be vocal. Esta tarde. En el Teatro Marín. Sí. Augusto, uno de los componentes de vocal. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estáis? Pues bien. Yo en ocasiones oigo voces. ¿Y vosotros? También me pasa muy a menudo. Las mías propias y las de mis compañeros. Que las oigo muy, muy a menudo. Bueno, ocho y media, ¿verdad? Teatro Marín. Así es, amigos. La verdad es que ya estamos haciendo un poquito el calentamiento de voz para que esta tarde el Teatro Marín vibre con las voces de be vocal, con las voces más humanas que hemos podido encontrar a lo largo de la historia. Y que vamos a traer al escenario de este emblemático teatro turolense. Y que esperamos que presente, como siempre que venimos a Teruel, un llenazo importantísimo para presenciar este nuevo show, además, que se fue presentado hace apenas unos mesetitos. Y que, bueno, está funcionando de maravilla y la gente lo está cogiendo, pues como siempre, con la boca abierta. Sí, porque recuerdo que hablábamos, ¿verdad?, para las fiestas del Pilar. ¿Ha llovido? Bueno, no mucho desde entonces, pero ¿qué tal os está marchando? Porque el otro día, Augusto, vi un video que dicen ahora los modernos, un video en el caralibro. Y como dicen también los modernos, lo habíais petado en Alcañiz. Bueno, la verdad es que sí, mira, estamos teniendo... Allá donde vamos, no solo en Aragón, evidentemente. Ya sabes que Be Vocal tiene un periplo nacional e internacional y, bueno, pues allá donde vamos, la gente espera ansiosa a descubrir nuevas sensaciones con nuestros espectáculos. Y yo creo que ese es el objetivo. Lo vamos consiguiendo porque el público nos responde y los llenos se están contando por funciones realizadas. Así que esta tarde no esperamos menos a las ocho y media del Teatro Marín. Todavía hay disponibles entradas y creemos que la gente, aunque está concentrada con la manifestación del domingo, pero que hoy, viernes, van a coger fuerza para esta manifestación. Y nosotros vamos a ser los que les impulsemos con las voces para que el domingo hagan oír su voz también allí en Madrid. Ya lo creo. Llevamos en este programa, Augusto, como te puedes imaginar, mucho tiempo reclamando que Teruel se vacíe el domingo. El domingo. Hoy no. Hoy toca ir a ver a Be Vocal y disfrutar. Exacto. Exacto. Porque hay que coger fuerzas y dejar el halo de las voces turolenses que floten en el ambiente cuando toda la gente se vaya a Madrid. Y eso lo vamos a conseguir esta tarde, esta tarde a las ocho y media en el Teatro Marín con nuestras voces humanas. Yo creo que hay mucha expectación y muchas ganas de conocer esas nuevas emociones que vamos a brindar al público en Teruel. Augusto, como siempre te pregunto por vuestros próximos planes y a dónde os va a llevar vuestras voces humanas próximamente. Pues mira, estamos preparando ya gira en Asia, en Corea del Sur. Nos vamos en mayo hasta el mes de junio. Haremos ocho ciudades y bueno, va a ser otra de esas giras impresionantes en las que hacemos vibrar al público asiático. También estamos desde luego a nivel nacional, estamos en teatros muy importantes. Estamos en una programación estable en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío en Madrid. Con un concierto al mes, se llena hasta los topes y la gente está esperando en Madrid que Be Vocal se deje caer con sus voces allí. Y ya te digo, pisando teatros en ciudades como Valladolid, Ávila, en fin, todas las ciudades más importantes, en el sur, en Almería, estamos descubriendo al público o redescubriendo que las voces son los canales de comunicación y de emociones más importantes que tenemos los seres humanos. Y eso es lo que intentamos en cada concierto y a juzgar, como te digo, pues por los llenos obtenidos, la gente lo está comprendiendo y conecta muy bien con nuestro estilo, ¿no? Ya lo creo. Sabes que os seguimos la pista siempre y que nos alegramos de todo vuestro éxito, como el que vais a tener esta tarde noche en el Teatro Marín, en ese teatro centenario, en ese teatro que tanto quieren los turolenses. Augusto. Muy bien. Que te sigo escuchando, como voz humana que eres, y tus compañeros. Tú también eres muy humano y tienes muy buena voz. Así que, Vicente, gracias a Es Radio por acompañarnos siempre con vuestro cariño allá donde vamos. Sí, señor. Y invitar a todos los turolenses a que a las ocho y media estén en la puerta del teatro para que se abra una especie de puerta mágica hacia un viaje emocionante a las voces humanas de Be Vocal. Porque Teruel existe y Be Vocal lo va a decir bien alto. Tanto que sí. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, amigos. Chao. Hasta luego. Las adhesiones a la gran manifestación del domingo llegan desde todos lados y desde todos los sectores. Y hay uno que evidentemente es muy importante, el sector agrícola y ganadero en Teruel, en el medio rural. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA Aragón apoya la reivindicación de la revuelta de la España vaciada. José Manuel Roche es su secretario general. José Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por qué UPA Aragón apoya la manifestación del domingo? Bueno, pues apoyamos la manifestación del domingo porque realmente los agricultores y los ganaderos somos los más perjudicados. Nosotros los agricultores y ganaderos somos los que vivimos en el medio rural y realmente sufrimos esa lacra que tenemos en el medio rural que es la despoblación. Las cifras lo dicen todo. Prácticamente en 30 años la población de la provincia de Teruel ha disminuido a la mitad y eso ha surtido un efecto bastante desastroso en nuestro sector. Porque al final los agricultores desarrollamos nuestra actividad en el medio rural e independientemente de nuestro trabajo queremos tener unos buenos servicios. Servicios de comunicaciones, servicios de transportes, servicios de sanidad, pues igual que se pueden tener en las grandes ciudades y desgraciadamente pues esa deficiencia hace que muchos jóvenes pues no se quieran incorporar al campo y que al final pues se vayan a vivir a las ciudades con lo que eso supone para un sector como el nuestro. Es curioso, José Manuel, porque agricultores y ganaderos sí que ayudan y me imagino que si hubiera más ayudas podrían conseguir fijar más población en Teruel. Bueno, yo creo que es clave, ¿no? Creo que la herramienta fundamental para que nuestros pueblos no sigan despoblándose pues es apoyar a un sector agrario como un sector estratégico y de eso pues dependen las diferentes políticas que hacen las diferentes administraciones. Yo creo que no se está teniendo en cuenta la figura del agricultor y el ganadero para sostener al medio rural y creo que las políticas que se están realizando en estos momentos son insuficientes. De hecho, tenemos encima de la mesa todos los años en Aragón más de 550 millones de euros de fondos públicos que vienen de la Unión Europea, lo que son las ayudas que vienen de la política agraria comunitaria y con un buen reparto de forma más justa y destinado realmente pues a la gente que vive en el medio rural y que vive profesionalmente de la agricultura, pues podríamos estar solucionando en parte o en una parte importante el problema de despoblación que tenemos en el territorio. Pero bueno, desgraciadamente estamos viendo como reforma tras reforma estas políticas no van para nada orientadas al modelo de agricultura familiar, al agricultor, al ganadero que vive en el medio rural, ni tampoco pues a todos aquellos jóvenes que son el relevo que los agricultores y los ganaderos queremos. Por lo tanto, tenemos dinero que viene de la Unión Europea, lo que hace falta es que ese dinero pues se destine realmente a la gente que vive en el medio rural. Porque bueno, siempre hemos denunciado desde UPA, desde nuestra organización, que lo que no podemos hacer es que estemos alimentando estómagos de agricultores, entre comillas, que viven en las ciudades y que única y exclusivamente están gestionando desde estas ciudades unos fondos públicos que deberían de ir a aquellos agricultores y ganaderos que viven en los pueblos, que viven en el medio rural. Es decir, que reivindican, ¿verdad?, una PAC más justa, más justa y más equitativa, podríamos decir, ¿no?, en el reparto de esas ayudas, ¿no?, de esos fondos. Bueno, por supuesto. Las ayudas que vienen de Bruxelas, de la Unión Europea, pues realmente no solamente tienen que ir a los agricultores y ganaderos profesionales, que es lo que nosotros reivindicamos, sino que también tienen que ir pues para mejorar todas esas deficiencias que en estos momentos tenemos en el medio rural, como es las comunicaciones, como es la banda ancha, desgraciadamente, pues que un joven quiera desarrollar un proyecto en el medio rural, ya sea agrario u otro agrario, y no tengamos disponibilidad de banda ancha de Internet, pues eso realmente pues resta a poder llevar esa iniciativa, ¿no? Por lo tanto, estos dineros que vienen de la Unión Europea pueden potenciar y pueden mantener las rentas de los agricultores y los ganaderos, pero bueno, también pueden ir destinadas a mejorar todas estas condiciones de vida que pueden hacer más atractiva el que la gente joven y la gente que ya vive en el medio rural, pues continúen viviendo con garantías, repito, en las mismas condiciones que pueden vivir en una ciudad, como puede ser Zaragoza o como puede ser Barcelona. Sobran los motivos, ese es uno de los hashtags para la manifestación del 31 de marzo de este domingo, también lo vemos, sobran los motivos para los agricultores y ganaderos. José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, gracias por acompañarnos hoy en este programa, en Teruel, aquí y ahora. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y nosotros nos despedimos y lo hacemos con ese himno que se dedica a la manifestación, que la Ronda de Voltaña ha cedido a los convocantes, a Teruel, existe y Soria ya. Volvemos el próximo lunes en este programa, en Teruel, aquí y ahora. Hasta entonces. La Ronda de Voltaña Se entiende cada escuela y cada hogar, por cada aldea vamos a luchar. Aquí quiero vivir, con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz.